¡Señor de la Cunilla! ¡Señor de la Cunilla! ¡La Barça de la Cunilla piso acá en pie! ¡Vamos a ver! ¡Tiro de la Cunilla! ¡Está jugando en el oreja! ¡Y sus dos transformers! ¡Vamos a ver! ¡Aven! ¡Arriba! 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 ¡A lo hizo! ¡El poco loco viejo batalloso mundial! ¡A lo lejos será el vamos a ver! ¡Una caña de Conea! ¡Otodista! ¡Bravo! ¡Alea! 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 ¡Bien posible! ¡Alea! ¡Alea! ¡Ayay! ¡Oh, el opo! ¡Ya vale eseходит! ¡Gracias!